Bueno, primer mensaje del 2008, ojalá resulte promisorio, creo que los argentinos no necesitamos un resuello, ya el 2007 fue un buen año, cerraron los números para las pequeñas y medianas empresas en líneas generales, aunque falta mucho por hacer, pero bueno, nuestro mensaje inicial es ese, quería comentarles que el 2008 hemos planificado algunas tareas en la empresaria, la primera es que ustedes en marzo ya van a disponer de un periódico que el número de 20.000 se va a distribuir gratuitamente en la ciudad, donde vamos a reflejar toda la actividad pyme de las empresas de nuestra región, ya no hablamos más de Rosario, sino de la región Rosario, y simultáneamente hemos estado hablando con intendentes electos, intendentes que recién han asumido, junto con entidades gremiales de cada localidad, para armar una especie de ente de consulta permanente y de divulgación de ideas que favorezcan la actividad económica de la región Rosario. Lo referente al tema del mapa económico es una de las tareas pendientes, igual que el tema de los chicos en la calle, que nuestra asociación empresaria en este 2008 va a convocar a algunos empresarios para que conformando comisiones y junto a los empresarios jóvenes que afortunadamente están trabajando y mucho en nuestra entidad, vayan elaborando pautas de trabajo para concretar ese anhelo que tenemos de participar con nuestra responsabilidad social en la solución de uno de los problemas que más acucia y que más duele al alma de los rosarinos. En el tema empresarios jóvenes, le reitero también que hemos encomendado la tarea de, junto con nuestro departamento informático, que está a cargo de Federico Picone, elaborar el famoso estudio que habíamos dicho de llegar al mundo, llevar al mundo a la ciudad de Rosario, vender la marca Rosario en tanto y en cuanto otras entidades están elaborando pautas de trabajo. Nosotros creemos que tenemos una ventaja bastante importante desde el punto de vista de la instrumentación de este mecanismo. Tenemos gente que viene trabajando hace tiempo, los empresarios jóvenes lo han asumido a este compromiso, así que vamos a ver si podemos ayudar a vender la región al mundo. Para salir de esa vieja temática le vendemos Rosario a los rosarinos, sino al mundo, al turista de cabotaje, al hombre argentino también, pero de esta manera utilizando la informática moderna que sin ninguna duda es una herramienta que vamos a usar no solamente para esto sino para muchos otros temas más. Estamos estudiando también la fecha definitiva, estimativamente puede ser el 29 de febrero, la cena 73 aniversario de nuestra entidad a la cual invitaremos autoridades locales, provinciales y nacionales. Esperamos contar con las autoridades máximas de la ciudad, de la provincia e inclusive, por qué no, de la nación. En este homenaje a esta entidad que a nuestro juicio ha tenido la particularidad de su permanencia y su cohesión ideológica a través de muchos años, defendiendo el interés nacional, el interés del mercado interno, de la industria nacional, por eso nosotros hemos compatibilizado la defensa del dólar alto, de la sustitución de importaciones y del apoyo decidido a la industria local, que es la única manera de producir un desarrollo armónico. También tenemos pendiente, y en esa tarea estamos, del mapa económico de la ciudad y la región, que no nos hemos olvidado, sino que lo hemos puesto en compás de espera hasta tanto asumir a las nuevas autoridades. Ahora estamos en contacto directo, así que afortunadamente creo que lo pondremos en marcha a mediados de este año, esto más o menos ya va a estar en pleno funcionamiento, para concluir el 2008 con el mapa tan necesario para elaborar políticas y planes que hace falta para la ciudad de Rosario. Y por último, quiero enviar un mensaje que más que mensaje son apreciaciones, fruto de la experiencia o de la visión objetiva que uno tiene de los hechos. Empezamos en el 2008. ¿Qué pasa con la Argentina? Vienen a invertir. El presidente del país más importante del mundo, junto con su hermano, ha anunciado y ya ha hecho negocios para la exploración y explotación de productos, para la exportación y la cadena de valor de lo que esté vinculado con la agroindustria. Simultáneamente, industrias locales han sido transferidas porque han invertido capitales brasileños, capitales chilenos, que seguramente lo harán en base a una sustentación técnica que le dará a su gente. De manera que la Argentina, contrariamente a lo que algunos agoreros dicen siempre, este es un país para invertir y evidentemente las cosas van bien. Si no, no van a venir a invertir en un país donde las cosas están dudosas o que va a ir mal. En una palabra, no nos preocupemos tanto ahora del tema de que si son capitales internacionales o son nacionales, se desnacionaliza. Lo que quiero establecer claramente es que lo que se desnacionaliza es el gobierno, si no se ocupa. Los capitales no tienen banderas. Los capitales juegan o no en función de los intereses de una nación. Si la Argentina recibe y en buena hora que vengan, con un gobierno de signo nacional como el que creemos tener en este momento, ¿qué problema hay? Lo importante es la inversión que genera empleo para el desarrollo económico, porque tenemos una deuda pendiente que cubrir, es la distribución equitativa del ingreso en la Argentina y eso sin capitales no se puede hacer. O sea que queda claro, mejor si son los nuestros por el hecho psicológico, pero muchos de los nuestros se llevaron la plata con el uno a uno y vaciaron el país. Esos eran industriales de acá, comerciantes de acá o usureros de acá. De manera que lo que importa es que el gobierno mantenga el signo nacional, tenga esa estructura mental de defender el desarrollo económico por la vía de la industrialización del país con profundas modificaciones en el sistema financiero para que nos sirvan a todos, que crezcan las pymes generando empleo y después en buena hora que vengan los capitales del mundo si vienen a jugar en favor del interés nacional. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!